buenos amigos buenas día de pesca no planeamos no la planeamos esta pesca pero vamos a ir a comer hay un restaurante y luego después pues vamos a dar la vuelta en la lancha a ver qué miramos y si miramos algo que nos gusta pues para tirarle pues ahora ni lo habíamos planeado casi no lo habíamos planeado pero acá andamos vamos a ir a comer ya es tarde ahorita son como las 2 de la tarde son las 2 o 3 creo que son como las 2 de la tarde las 3 2 55 pero son las 3 ya de la tarde vamos a ir a comer aquí a un restaurante y luego después vamos a ir a dar una vuelta a pescar un ratillo a ver si sale algo vamos a ver ahorita vamos a darle tiene mi esposa aquí conmigo y la chanel apenas llegamos nos que andaba corriendo ahorita y ya por eso anda soleada y anda la vida chanel bueno pues vamos a comer y a pescar un ratito a pasarnos la bien ahorita a pasarla bien ahorita esta tarde vamos a darle vamos a checar aquí este punto ahí está saliendo agua agua que acaba de llover hay mucha agua llovió los que eran por tres días estuvo lloviendo por tres días ha estado lloviendo hay mucha agua este de esa lluvia está saliendo por aquí un arroyito vamos a checar aquí a ver si hay algo lo regular sale y la carnada sale y carnada y pudieron los peces aquí a comer aquí andamos en el canal de navegación vamos a checar e e e e e e e e e que ahí te pico? te dije, yo me comí tres y ya le paré porque al último si me pico ya traigo algo, un rojo se me hace es un rojo pescado, 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 pescado pescado que salió, así pensé que aquí iba a andar la corriente de suicide que chulada rojo amigos miren ya se me andaba yendo anda bien vivo todavía bueno ahora sí, para enseñárselos ahí está Irene el primero es que ya saben amigos, miren así después de que haya mucha lluvia cuando se está saliendo el agua, miren arroyitos así donde se junta el agua dulce con el agua salada tírenle ahí regularmente, ahí va a haber pescado es que ya se lo saben ahí tírenle cualquier plástico que le quieran tirar y este, ahí se gancha con cualquier plástico que ustedes le quieran tirar vamos a acá a checar otros arroyitos que están acá más para enfrente a ir checando ahí a ver, a ver si pegamos algo por allá también aquí enfrente está otra salidita de agua otro rollito, se mira muy bueno ahí le vamos a tirar ahorita a ver si agachamos otro rojo corre para que se atraen corre para abajo bueno señores, pues ya anduvimos ahí un ratillo las condiciones para la pesca pues están muy malas, el agua muy fría pero logramos agarrar como quiera un rojito veníamos más que nada a comer también aquí al restaurante pero estaban cerrados los restaurantes y no sabíamos nosotros que ahora estaban cerrados ahí anduvimos a fuimos a dos restaurantes pero los dos estaban cerrados la carnada también estaba cerrada oh sí, la carnada el lugar para comprar carnada también estaba cerrado al último pues le tiramos con puro plástico y no fuimos a comer no comimos anduvimos pescando como dos horas no, sí, pero anduvimos como una hora correteando el restaurante a lo mejor anduvimos pescando como dos horas dos horas y media máximo agarramos nada más un rojo pero ya traemos mucha hambre y ya mejor nos vamos ahora nos ganó el hambre así es que pues ahí les debemos la pesca para otro día bueno ahí estamos saludos chau chau